¿Cuál es su participación? Buenos días a todos ustedes. El día de hoy he venido a asistir a un acta de reprogramación de las citaciones que están llamando en el caso de las investigaciones que se van a hacer sobre el proyecto gasoducto. He venido porque permanentemente hemos mostrado nuestra colaboración al proceso como los interesados en que este proyecto que es fundamental para que el gas del sur también sirva a la macrosur, no solamente a Lima, se debe llevar de la mejor manera. Nosotros en ese sentido creemos que el proyecto debe relanzarse en las mejores condiciones y que sabemos claramente que si hubiera habido algún acto de corrupción entendemos que este gobierno debió haber aplicado la cláusula anticorrupción. En este caso estoy viniendo como testigo y se va a reprogramar nuestra citación y vendremos ¿por qué? Porque yo vivo en el Perú, mis actividades laborales acá son el ejercicio de la presidencia del Partido Nacionalista Peruano y que estamos respetando las medidas restrictivas que nos están imponiendo porque siempre hemos creído en el respeto a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Claro que tengo que señalar que esto nos trae enormes dificultades para poder realizar mis actividades políticas ya que tengo que pedir autorización hasta para ausentarme de Lima y como verán ustedes las actividades políticas no solamente se dan en Lima sino en todo el territorio de la República. ¿Cuál es el proyecto de la primera rama que ha permitido la administración cuando el presidente había dejado un contrato apartado? ¿Cuál es el proyecto de Odebrecht para la campaña? Ok, acá vuelvo a repetir, primero en el tema gasoducto es un proyecto que a diferencia del proyecto Cuntur con el gasoducto hoy día tenemos un tema puntual que la pericia del Ministerio Público ha señalado de que no hay ningún perjuicio al Estado y esto es claro porque en principio el Estado peruano no le ha dado ni un sol al consorcio gasoducto superuano. Inclusive la seguridad de red principal que ha seguido cobrando, eso lo tiene el Estado no se le ha entregado como en el pasado al consorcio camisea. Lo que también hay que aclarar es que Cuntur fue una iniciativa privada y que no es como se ha venido diciendo que costaba 1200 millones de dólares eran 1200 o 1200 millones de dólares que el Estado tenía que dar de manera extraña e irregular a una iniciativa privada supuestamente autosostenible y que como lo han venido diciendo los técnicos de Proinversión el costo era superior a los 5000 millones de dólares. Es decir, si hoy día tuviéramos Cuntur, tendríamos a Odebrecht en Cuntur tendríamos a Brasken en el intento de petroquímica en hilo y tendríamos a Petrobras en el lote 58. Y eso, felizmente no se ha dado, hoy día lo que tenemos es un proyecto que ha venido avanzando, en el cual el proyecto es bueno el problema son, como dicen, los jugadores. No hay ninguna... eso lo van a decir las autoridades pero les señalo claramente, les señalo claramente de que el peritaje que ha hecho el Ministerio Público señala que no hay ningún perjuicio económico al Estado. ¿Quién pagó a Luis Pabres? ¿Conocimiento? Lo que yo creo que es importante señalar es que durante nuestro gobierno han habido una serie de ministros de Estado está el ministro Herrera Descalza, el ministro Jorge Merino el ministro Electoral Mayorga, la ministra Rosa María Ortiz que son los que deben defender el proyecto porque es un proyecto que correspondía al sector. Entonces yo les pediría que las partes técnicas las partes puntuales del proyecto la respondan ellos porque el proyecto gasoducto surperuano no nace de la noche a la mañana es un proceso en el cual ha habido una continuidad entre los diferentes ministros de Estado que han venido ejerciendo esa cartera. No es solamente una. Yo lo que puedo señalar es lo siguiente si el gobierno actual cree, sospecha de que hay algún acto de corrupción pues ha debido ver la manera de aplicar la cláusula anticorrupción que es un aporte del gobierno nacionalista a los nuevos contratos y me alegra que eso sea tomado en cuenta para futuras contrataciones de tal manera de que todos nos curemos en salud en este tema. Yo creo, reitero, 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 reitero si el gobierno actual tiene alguna sospecha de que hay un tema de corrupción en el proyecto pues debiera aplicar la cláusula anticorrupción y no la han aplicado lo que han hecho es simplemente rescindir el contrato por insolvencia del consorcio. Eso es lo que hay. ¿Quién se llama la campaña de la campaña? ¿Quién se llamó a Luis Fabre para apoyarnos en la campaña? Dos cosas. Sobre los temas de los presidentes, yo lo que puedo decir es que en mi caso yo resido en el país, trabajo en el país, tengo mi actividad política, tengo arraigo y yo no me he ido del país en ningún momento. Y estoy permanentemente a disposición de las autoridades y acato, como siempre he hecho, las normas del Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Hay una diferencia entre otros mandatarios? Yo le aseguro que nadie quisiera estar en el mismo saco con el señor García. Y más bien, me alegra de que esta vez sí haya venido al llamado de las autoridades y obviamente yo no pertenezco a ese club de presidentes prófugos o que se van fuera del país a vivir. Miren la gestión, yo creo que miren la gestión, miren la gestión del actual gobierno, miren la gestión de este gobierno. Solamente en las cifras del crecimiento económico verán cómo dejamos nosotros, con tantas críticas, nosotros dejamos un crecimiento proyectado 4.5%, el más alto en América Latina. Y hoy día, lamentablemente no tenemos eso. Yo creo que hay que corregir una serie de medidas en el gobierno para que podamos impulsar el crecimiento y podamos darle un mensaje positivo a la sociedad. Creo, también como lo ha venido repitiendo el periodista, creo que es importante que se aclare bien el tema de la firma de la venda de Chinchero. Todos queremos el proyecto, todos queremos un aeropuerto como se merece el Cusco y el Perú, pero no a cualquier precio. No, porque creemos que es importante que los destrabes, creemos que es importante que los destrabes lo que deben hacer es generar mayores inversiones privadas al país. Y no más bien que los destrabes signifiquen desembolsos del erario nacional a resolver los problemas de los privados. Entonces, en ese sentido, lo que yo señalo es que me parece bien que se investigue también el tema del aeropuerto de Chinchero, la adenda, y no agarrarse ni tratar de echar la culpa a la anterior, porque las decisiones las tiene que tomar este gobierno si firma una adenda o no firma una adenda, es problema de ella. Así es, así es, está todo en regla eso, y yo creo que estamos a la espera de la decisión, sí, y estamos a la espera de la decisión de la sala para que pueda ejercer, pues, físicamente el cargo. Gente, por favor, por favor, por favor, nosotros no tenemos esas prácticas, no tenemos esas prácticas. Cualquier vinculación con los soportos de Aurelín. ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 Bueno, entonces acaba de salir el expresidente Ollanta Humala de la Fiscalía en medio de bastante desorden. No ha querido aclarar a Albinas y finalmente fue Odebrecht en la empresa que pagó a la asesoría de Luis Fabre durante la campaña del 2011. Tampoco ha descartado claramente si hubo actos de corrupción en el gasoducto. Se señaló que ese tema debe ser esclarecido por los ministros que estuvieron involucrados en el mismo. Rezamos contigo.